Preguntarle al doctor cuándo va a ser presencia el director del hospital que no está nunca, que es un desastre el hospital. Preguntarle qué va a ser con Davio. Es un desastre, Danilo, lo que está pasando en la portería del hospital. Mirá, los perros están viviendo mejor con nosotros. Yo quisiera que vea el desastre que hay adentro. No tenemos gas, no tenemos, ahora que viene el calor, nada para el calor. Los cables, todo añadido así nomás. Hace cortocircuito, salta todo. Tenemos que andar bajando el instituto. Vos no sabés lo que estamos pasando ahí. El otro día tuvimos un problema con uno que tenía la mamá internada. Nos sacó un revólver, peligrando nuestra vida. Y mirá lo que tuvimos que hacer nosotros la denuncia. Tuvimos tres horas clavadas en la comisaría. ¿Vos te crees que apareció alguno de esos? No apareció nadie. Es un desastre lo que estamos pasando en el hospital. Por favor, le estoy pidiendo por favor que alguien tome medidas en el asunto. Esto está por explotar. Lo estoy avisando ahora. Después nos va a decir que no les avisé. Esto va a explotar. Gracias.